Ese puerto de Laredo es un puerto muy lucido Donde se encuentra la mata de los hombres decididos Ese puerto de Laredo es un puerto muy inventado Los agentes de la ley andan siempre con cuidado En ese rancho de Bruni varias cosas han pasado Contra bandistas y guardias sus vidas las han cambiado No solamente en hazañas porque sería criminal Decir que no se lucieron en esta guerra mundial No solamente en el frente demostraron ser ufanos Por eso en Laredo, Texas aprecian los mexicanos El que conoce Laredo nunca lo puede negar Que en el puente del río Bravo hay mucho donde gozar El que le gusta pasearse es gozar de toda alegría Que pase a Nuevo Laredo y goza de noche y día No solamente en hazañas porque sería criminal Decir que no se lucieron en esta guerra mundial No solamente en la guerra mundial No solamente en el frente demostraron ser ufanos Por eso en Laredo, Texas aprecian los mexicanos El que conoce Laredo nunca lo puede negar Que en el puente del río Bravo hay mucho donde gozar El que le gusta pasearse es gozar de toda alegría Que pase a Nuevo Laredo y goza de noche y día Ya con esta me despido tomándome un anisado Adiós lindas morenitas es el Laredo afamado